La chica del diecisiete de la placuela del tribulete Nos tiene con los coiletes, revuelta la vecindad La gente ya la critica, pues hace tiempo que no se explica A dónde va la chica, también planta Relantizando, maestro Por eso las vecinas le dan por murmurar Y al verla tan compuesta le dicen al pasar ¿Dónde se mete la chica del diecisiete? ¿De dónde saca? Va tanto como destaca Pero ella vive al verla se desecua La que quiera coger peces, que se moje el trará La que quiera coger peces, que se moje el trará La chica del diecisiete lleva zapatos de tampilete Sombrero de gran copete y abrigo de pedigrí Las medias de espiguilla, medias de espiga con espiguilla Y viste la chiquilla como en París Relantizando otra vez Por eso las vecinas le dan por murmurar Y al verla tan compuesta le dicen al pasar ¿Dónde se mete la chica del diecisiete? ¿De dónde saca? Va tanto como destaca Pero ella vive al verla en ese plan La que quiera coger peces, que se moje el trará La que quiera coger peces, que se moje el trará Pero ella vive al verla en ese plan La que quiera coger peces, que se moje el trará La que quiera coger peces, que se moje el trará La que quiera coger peces, que se moje el trará La que quiera coger peces, que se moje el trará